Bien, último tramo de mercados y empresas y tiempo de hablar de lo que está ocurriendo en el cierre de semana con la bolsa, con un dato clave, este viernes está cayendo muy fuerte el precio del petróleo en los mercados internacionales y esto está condicionando el cierre de la semana en las bolsas de todo el mundo, particularmente también aquí en la Argentina. Así que para extender este tema ya estamos en comunicación telefónica con Mar de Plata Bursátil, allí nos recibe la contadora Adriana Figliolo. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, contanos cómo está impactando este tema de la caída del precio del petróleo aquí en la bolsa. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, el índice bursátil está bajando porque está impulsado por la baja que tienen las acciones que están relacionadas con el petróleo, que a su vez en el índice Merval tienen una fuerte ponderación. O sea, las tres primeras acciones que están operando y el mayor volumen operado está en YPF, en Petrobras Brasil, en Tenaris, y bueno, ahí es donde se ven las bajas más fuertes, por eso el índice Merval está bajando un 3,5%, pero mediando, bueno, estas empresas están entre un 4, 5, 6% abajo. Lo que pasa es que hay otros sectores que no bajan de esa forma, como el sector de energía o los bancos. Por ejemplo, los bancos están bajando, pero bueno, tienen bajas de 1, o sea, son bajas más normales, empujadas un poco por las bajas de los otros papeles, ¿no? Seguro, se esperaba, y esto es un poco el disparador de la baja, que el OPEP recortara la producción de petróleo y no se decidió esto, digamos, ¿no? Y ahí es donde continuó la caída del petróleo, que en realidad ya venía de algunas semanas atrás. Sí, 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 la baja viene del segundo, en este segundo semestre. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, estaba bajando el 6% ante la decisión esta del OPEP de no achicar el tema de la producción. Entonces, bueno, los mismos papeles estos que estábamos comentando, cuando uno consulta las pantallas de Estados Unidos, están bajando un 6, un 9%. En realidad, nosotros ayer, ya estos papeles habían empezado a bajar, estaban positivos y se dieron vuelta cuando salió la noticia y se pusieron negativos. O sea, que nosotros quizás bajamos menos que en Estados Unidos, pero hay que tomar en cuenta que ayer no hubo mercados afuera. Seguro. Bueno, ahora Adriana, saliendo de lo que es este impacto fuerte realmente en cierre de semana, de la caída del petróleo sobre las acciones, ¿qué pasó en estos días con los bonos? ¿Cómo viste la operatoria de los títulos públicos, que sabemos son un vehículo que está siendo muy utilizado por los inversores para hacer colocaciones en dólares, no? Sí, bueno, los bonos en pesos más o menos se mantuvieron esta semana, a pesar de que bajó el dólar de la calle, el dólar blue, como le dicen. Y bueno, lo que nosotros vemos es que lo que sigue subiendo es la relación que existe entre el bono, o sea, lo que se llama la paridad del bono con respecto al dólar. Y bueno, por ejemplo, un R15 en esta semana, la semana pasada, cotizaba en la franja de 96, 97. Y ya hoy, esta semana estuvo cotizando entre 97 y 98. Hoy, por ejemplo, un R15 está en la 98%, cuando en realidad estábamos hablando hace un mes o un mes y medio atrás, estábamos hablando de un 90%. Quiere decir que se mantiene el precio en pesos y lo que sube, en definitiva, lo que te está dando es un dólar bolsa hoy en día de menos de 12 pesos. Está alrededor de 11,80. Bien. Esto que marcás, me parece, Adriana, que es importante, es un dato destacado del mercado de las últimas semanas, el hecho de que los bonos, si bien parece que estuvieran bajando, porque en realidad baja la cotización en pesos, tal vez esta semana estuvo más estable que las anteriores, están subiendo en dólares. Y esto significa que está siendo destacado mucho por los analistas que hay más confianza con respecto a la capacidad de pago de Argentina hacia adelante, ¿no es cierto? Sí, siempre estas subas, cuando comienza a subir la paridad, comienza por la cotización de los bonos en el exterior. Es decir, algún inversor extranjero se siente atraído por estas rentas del 7% que paga a menos del 90 y pico, 97, que lo está comprando a paridad dólares. Es decir, como que la suba siempre comienza de afuera, no es porque cotiza más afuera el bono que lo que cotiza acá. Entonces, en definitiva, nosotros pensamos que algo hay afuera como para pensar, bueno, que la Argentina, alguien cree que lo va a pagar. O sea, posiblemente, este tendencioso, la información con respecto a qué es lo que va a pasar con los fondos buitres, que arreglan en enero, que no arreglan. O sea, en general escuchamos distintas versiones, ¿no? Como que el gobierno también se prepara para un no de los fondos buitres, otros te dicen que está arreglado. Bueno, lo que muestran los bonos es que la situación del año que viene va a ser más solada, porque si no estarían pensando que no los van a pagar y el bono caería, no subiría en su relación con los dólares. Seguro. Por último, Adriana, te pregunto por el CEDIN, que es un instrumento que tiene poco volumen, esto está claro, pero que realmente ha despertado de alguna manera la curiosidad, el interés de aquellos que participan del mercado inmobiliario, porque cotiza muy por debajo del dólar blu, ¿no es cierto? ¿Cómo está operando en este momento? Y en este momento, mirá, podés conseguir a 10,60. Es decir, lo que pasa es que es una herramienta que la gente es reticente, porque piensa que a lo mejor puede hacer toda la operación con CEDIN, pero a veces, nosotros en los casos que hemos participado, normalmente lo que hacen es un mix entre dólar y CEDIN. Y bueno, la verdad que si una parte podés conseguir comprar en pesos a 10,60, realmente para nosotros es una buena oportunidad. O sea, aparte que sabiendo el itinerario de la gente que ha comprado los CEDIN, no ha tenido ningún problema en cuanto a la operatoria, ni para hacerse de los dólares después. Pero bueno, yo creo que hay una falta de confianza de que realmente te den los dólares después en el banco al vendedor, porque si no, no habría una traba para comprar un dólar a 10,60, en lugar de tener un dólar que no es oficial a 13 y pico, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que hay es una falta de confianza de él que va a recibir los CEDINES. Porque el que compra viene acá con las pesos y compra los CEDINES, y se los va a entregar al vendedor. El vendedor es el que se va a hacer de los dólares. Y creo que todo eso lo que trae es una desconfianza de que el vendedor quiere, prefiere no vender y agarrar los dólares en la mano. Pero bueno, como oportunidad, es una buena oportunidad. Pero bueno, nunca se puede luchar contra la desconfianza de la gente, ¿no? Sin duda. Bien, Adriana, vamos cerrando entonces esta comunicación. Te agradecemos que hayas estado con nosotros una semana más. Y bueno, buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto el próximo viernes. Bueno, gracias, Marcelo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.